Acá terminado el Palio este, no habíamos hecho vídeo antes porque estábamos sin batería, le hicimos un lavado, miren el estado que quedó, esta hermosa unidad, y en un rato les muestro lo que va a venir después. Te muestro este Fiat Palio, mira, ve ahí que tiene esa ruedita, bueno, esas rueditas se gastan y no corre el asiento después, en este no corría para nada, miren ahora, con una mano córrelo más bien, esas rueditas van puestas ahí, entonces se gastan, se gastan, se rompen, no giran, se le cambian por estas nuevas que son muy baratas, en este caso el cliente nos las trajo ya nuevas. Si no yo les puedo decir dónde las pueden comprar, mirá este asiento que no corría para nada, mirá con la facilidad que corre y no corría para nada, solo por cambiarle las rueditas que les mostré en el otro vídeo.